el angiólogo juan carlos ávila presenta conversemos con los ángeles bendecido tiempo nos volvemos a encontrar por aquí por este tu canal juan carlos ávila el angiólogo por favor si este programa te gusta darle like pasa la voz para que nos encontremos de nuevo y nos demos un abrazo desde el amor y del ser a través de tus ángeles y arcángeles que son los míos y que te los envío para que siempre estén contigo hoy un día maravilloso estoy gozoso porque un día que estamos conversando con los ángeles pero también vamos a conversar con aquello que nos ocupa siempre los que me siguen por instagram arroba el angiólogo saben que los viernes son de sonoterapia yo creo que los sonidos están totalmente ligados a quitar todas las energías que no te corresponden de tu entorno las casas a veces se llenan de esas energías y se colocan en los rincones por favor si tú no tienes estos cuencos que ya te voy a enseñar que son como como se manejan como se tocan como suenan tan pero si no los tienes eso no es un problema coloca música coloca situaciones que te que te agraden sonidos que te coloquen en una vibración alta y esos sonidos van a estar quitando todas las energías que no te corresponde y van a hacer que esas energías se muevan por toda tu casa y sean favorecedoras contigo y con toda la familia que está en esa casa por tanto hoy vamos a hablar de sonoterapia y vamos a hablar también un poco de aquello que hemos vivido a lo largo corto y ancho de nuestra vida hoy es un día para reencontrarnos para reencontrarnos con la maravilla del ser para reencontrarnos con la maravilla del sonido para reencontrarnos con la sonoterapia y que es la sonoterapia bueno son los sonidos que se producen a través de diferentes instrumentos hoy les voy a presentar el cuenco o los cuencos según los tenemos aquí y los van a escuchar estos cuencos quitan el cansancio quitan cualquier situación que no sea de alegría atrae luz atraen ángeles y arcángeles y en las cosas que yo he podido observar he podido vivir he podido transitar los cuencos son instrumentos maravillosos para conectar con una alta vibración siempre que usted vea un monje tibetano o vea a cualquier situación que tenga que ver con con el tíbet siempre hay un cuenco de por medio estos cuencos pueden ser como este maravilloso que me regaló una gran amiga que la vamos a tener pronto por aquí que se llama lina profeta por favor sigan la que es arroba lina guión abajo profeta o si estoy equivocado creo que estoy equivocado arroba profeta guión abajo lina alguna de las dos es y ojalá que mi querida lina no se ponga brava conmigo porque a veces no me sé el mío no me voy a saber de los demás pero en este caso ella me lo regaló ella lo trajo de allá de por allá debutan este es un cuenco hecho con siete elementos con siete haber aliaciones maravillosas de metales esto se hace cada luna llena y lo hace un maestro del tíbet un monje que se consideró maestro esto este cuenco es un privilegio tenerlo es un honor tenerlo porque además de eso cuando tengamos alina aquí conmigo va a explicar qué qué significa y cómo me escogió el cuenco a mí este cuenco tiene un sonido maravilloso que eleva lo más a lo más alto nuestras vibraciones nuestra vibración y además para que ustedes sepan para que ustedes lo estén analizando los que me están siguiendo y los que están viendo este programa gracias por verlo me conecta con mi amado y querido arcángel miguel una de las maravillosas cosas que tiene este cuenco es que además de eso me lo regaló mi querida lina con todo el amor del universo pero también lo asumí como que era un regalo de san miguel arcángel del amado y querido arcángel miguel que transita o que se mueve en el color azul entonces yo los voy a invitar para que escuchemos el cuenco y hay una forma particular de tocarlo la gente me pregunta por qué yo golpeó el cuenco cinco veces porque son mis cinco grandes arcángeles y ahí está la explicación absoluta con una intensidad fantástica eso es cuestión del cuenco pero hoy vamos a tocar el cuenco el tibetano es un cuenco maravilloso este cuenco que me ha acompañado a mí toda mi vida hace como muchos años pero muchos años no le voy a decir cuánto para que nos hagan cuenta y este un cuenco hecho de cuarzo que también tiene una es una especial situación porque fue un cuenco que yo toqué en san diego en california aquí en eeuu y fue un cuenco que conectó conmigo de inmediato por tanto yo les voy a tocar a ustedes estos cuencos para que ustedes escuchen vibren alto y además se conecten con sus ángeles y arcángeles yo con este me conecto con mi amado y querido arcángel miguel con este me conecto con mi amado y querido arcángel gabriel porque es un color blanco pero también me conecto con mi amado y querido arcángel rafael así que ustedes conéctense con el arcángel que ustedes quieran y con los ángeles que ustedes quieran vámonos con el sonido y escúchenlo y además de eso les voy a decir después que termine el sonido qué es lo que pasa porque yo hago todo todos los movimientos que voy a hacer a continuación del juego vamos pues y eso es esos movimientos que ustedes acaban de ver es mi forma humilde de rendir honor a ese cuenco a ese sonido y a la conexión con mi amado y querido arcángel miguel por eso hago todo ese movimiento maravilloso que me están indicando y que cuando usted empiece a tocar cuencos de la manera como yo lo toco habitualmente yo no me estoy diciendo que yo soy un maestro tocador de cuenco pero en el caso específico yo me dejo llevar con la energía y mis manos hacen lo que la energía está pidiendo en ese instante por tanto es un momento sublime es un momento de haber de una de una energía que te va llevando desde los pies a la cabeza te está llenando te está llenando y que te envuelve de una forma maravillosa el otro cuenco que tengo es un cuenco que tiene mucho significado como les dije para mí y es un cuenco que me tengo que quitar mis anillos porque es un cuenco que se toca en la mano se toca este también se puede tocar en la mano pero es muy pesado por tanto este si lo toco de una manera muy especial porque tiene más de 10 años conmigo este cuenco fue mi primer cuenco mi adquisición maravillosa y ya les voy a echar el cuento de este cuenco que es pero sencillamente genial por favor escuchen su sonido la gente pregunta que que hago yo con los ojos cerrados siempre que como hago yo para saber que el cuenco está en la posición que es que sencillamente son muy es mucho tiempo tocándolo es mucho tiempo llevando a cabo el proceso de haber de emitir ese sonido y ese cuento que ustedes acaban de ver ya les voy a echar el cuento porque es un cuento bien agradable y bastante interesante y por último el cuenco maravilloso que es hecho de cuarzo y que además de eso produjo un vídeo que está en mi instagram arroba el angiólogo lo empecé a tocar y cada vez que yo veo un cuenco siempre lo toco pido permiso para tocarlo a y si la gente me da permiso por supuesto que lo hago entonces yo en san diego en california estábamos en una tienda maravillosa donde el cuenco me llamó y entonces me grabó mi querido gilbert correa que ustedes saben quién es y resulta que detrás de mí había una señora que yo no había dado cuenta porque me transporta ese me leo y no me doy cuenta de mi entorno busquen instagram arroba el angiólogo para que ustedes vean ese ese vídeo que es bastante interesante ahora les voy a tocar este cuenco y ustedes conéctense con el arcángel que ustedes quieran se van a dar cuenta que la conexión es verdadera vámonos pues y 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 aquí está los sonidos de mis tres maravillosos cuencos y se los dejo para que ustedes lo disfruten en la intimidad del hogar cuando se sientan un poco a ver con ansiedades los equilibra como me está equilibrando me están equilibrando a mí en este instante y bueno el cuento de este de este cuenco pequeño fue un viaje que hice a Hong Kong un viaje bien particular y cuando estábamos un sitio maravilloso que se llama Mong Kok eh resulta que eh veo un cuenco en una en una tienda muy pero muy muy extraña para no decir otra cosa y hay un señor un señor que estaba detrás un un asiático bien anciano y le pregunto eh cuánto cuesta el cuenco por supuesto en un inglés ustedes saben ese inglés extraño y me dice no sé no sé no sé pero si me fui un poco enojado bastante sabe oye mi cuenco porque no me lo dan saben con toda esa y cuando siento el señor me aló por mi franela que recuerdo que era gris la franela porque tengo buena memoria para ciertas cosas y en ese momento me traía el cuenco en las manos y yo me saqué lo que tenía del bolsillo no sé cuánto era y el señor lo aceptó sin mirarlo porque vio la conexión que yo tenía con el cuenco cuando usted vaya a escoger un cuenco que esa conexión prevalezca que esa conexión sea maravillosa como cuando escogí a este o él me escogió a mí cuando lo escogí y este cuando me lo regalaron resulta que cuando usted escoge un cuenco o el cuenco lo escogió ustedes esa interacción va a ser para siempre así que espero que les haya que hayan disfrutado del día de hoy espero que hayan sido mis cómplices en este conversando con los ángeles bien interesante bien atípico porque estoy solamente con mis energías de ángeles y arcángeles y con mis cuencos y como siempre les voy a decir por favor si te gustó dale like pasa la voz y di que te gustó este este programa para que nos demos un abrazo y nos encontremos aquí de nuevo en el aquí en el ahora por mi canal Juan Carlos Ávila el angiólogo y sin embargo todavía nos quedan muchas cosas por hablar y vamos a seguirle hablando y ustedes por favor cualquier situación que quieran comentar que quieran saber a profundidad sobre lo que yo hago por favor escriban a salud para tu alma arroba gmail punto com que con gusto nosotros vamos a estar haciendo y contestando en programas similares a este en los próximos tiempos que te puedo decir que mi amor va hasta donde tú estás te envuelva y que el dios universal siempre esté contigo y siempre te voy a recordar que dios nos bendice mil veces mil podemos así que te prendo 43 45 41 42 42 42 43 42 41 43 44 43